Fijales, los Picantes, 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 los Picantes Ay, aquí está Aquí está No te vayas No huyas Señores, bienvenidos Los Picantes Qué placer recibirlos Gracias por acompañarnos nuevamente Ya están con nosotros Hoy vamos a ver Vamos a ver Qué traen Qué nos cuentan Cómo están muchachos Cómo ha estado la semana Feliz Feliz de estar aquí Feliz de estar aquí gracias por acompañarnos gary chanti richard que tenemos hoy inmediato vamos a iniciar la gente quizás entenderá que yo tengo quizás una campaña en contra de los chicos del género urbano y no es así pero al contrario yo los admiro a muchos de ellos hay otros que no pero hay algunos que sí me caen muy bien y es que vamos a iniciar de inmediato con una imagen que ha llamado muchísimo la atención porque porque es una imagen donde vemos a chimbala y también al exponente urbano químico ultra mega justamente diríamos rodando lo que es un vídeo musical pero como están rodando este vídeo musical promoviendo el uso de armas largas y armas cortas entonces eso es violencia y como está este país está asociada en estos momentos creo que no es lo indicado de parte de utilizar este tipo de elementos no hay creatividad ignorancia no hay manera de digo desde mi ignorancia no hay manera de regular eso a través de algún organismo digo yo debería bueno pero existe este organismo recuerda que ellos solamente funciona la comisión cuando se hace algo viral o sea no existe por presión social en defensa voy a ser el abogado del diablo aquí como dicen de la comisión creo que es algo que se le sale mucho de sus manos porque al final esto va a las redes por supuesto exacto yo no me explico porque muchos urbanos en su casa no consumen lo que ellos venden lo que promueven y sus hijos tampoco ni sus hijos sea para que sus hijos no consuman esto porque no son buenos mensajes al final entonces porque no te esfuerzas por esa gente que es la que te tiene donde estás porque eso es lo que vende eso es lo que vende eso es lo que vende siguiente tema que lamentable muchachos urbanos yo quiero seguir en esa misma línea de asuntos que que incitan a cosas indebidas y es que en el vídeo de car vi que vi esta semana esta es mi cámara de marvi el vídeo el vídeo quiz con rita ahora señores unas imágenes lesbicas ay que me dan escalofríos yo no estoy en contra de las preferencias sexuales de la gente se están besando entonces mira qué es lo que pasa con el asunto lésbico y este y bueno no importa la preferencia sexual que esto incita lamentablemente a esos niños que van subiendo que a veces no no saben o sea no están definidos todavía tú creciste porque estamos viendo eso por lo menos artistas internacionales desde hace muchos años no recuerdan el famoso que está correcto pero eso no tiene que ver una cosa no tiene que ver con la otra simple y llanamente pero yo prefiero ver un beso que armas mejor prefiero ver una de las cosas yo prefiero ver contenido creativo yo prefiero ver contenido educativo creativo amor de violencia alegre que me motive puede tener un poco de morbo pero no eso está para educar a los medios de comunicación yo quiero que mis hijos vean medios de comunicación y no la quiero prohibir de un instagram es un artista para niños car divino es un artista para niños y no la puedo evitar ni en la televisión y las redes ni en ningún lado entonces yo no quiero que mi hija vea eso como algo normal se va a acabar el mundo se va a acabar el mundo señores esto es fin de mundo para bajarle un poquito al tono de chanty que la noto muy sofocada en el día de hoy lo que pasa es que usted está defendiendo unos derechos que no hay lugar porque la gente puede ser lo que sea y preferir lo que quiera la preferencia sexual eso es un respeto nadie debe meterse con eso porque nadie decide que quiera hacer por el planteado como que es primera vez que no es primera vez que hace mucho que no se hacía con una artista de la embajadura de carví con el arrastre que tiene ella hace tiempo que mi amor está en el olvido mira tú sabes que para una ya algo más positivo y más en nuestro país que fue lo que se hizo viral esta semana a diferencia de la anterior que hubo otra característica muy distinta a esta y fue el pase de 410 que obtuvieron los chicos de dar republic américa eso sí aplauden tú sabes que todo el pueblo dominicano que hemos aplaudido esa misma parte recuerden que es el inicio esa fue la audición ya con los jueces oficiales pero es un gran paso llegar ahí ya es un gran paso vamos ahora a apoyar a seguir apoyando porque incluso vimos a cardi vía a propósito que hablaba de ella que en sus redes ella posteaba y estaba viendo en su casa y todos los jueces los repostearon o sea les pareció muy bien que el artista del momento estaba apoyando al grupo dominicano y tú sabes que ahora viene otra fase donde ellos van a buscar pasar a los shows en vivo sí sí ya es una fase una fase más compleja pero exactamente ya lograron pasar el umbral de la puerta exactamente y más con 410 y de una manera fenomenal los chicos de dar republic aquí también conocido como núcleo extremo tú sabes que ahora los dominicanos que nos ven allá en eeuu pueden también estar pendientes para que voten entonces por los chicos cuando ya la etapa fuerte pero eso es perfecto para nosotros los dominicanos bueno que tú traes buenas noticias la próxima que voy a tratar no es tan buena y se trata justamente del exponente urbano boricua anuel y es que ha sorprendido y es que ha sorprendido su reingreso nuevamente a la cárcel apenas a tres semanas de haber salido y es que anuel fue condenado a 30 meses de prisión en la isla del encanto por haberlo encontrado diríamos con posesión de armas y ahora él regresa nuevamente a la cárcel y ni siquiera el abogado tiene bien determinado las razones por la cual le tiene que cumplir hasta el mes de julio lo que es la diríamos su sentencia esto sería en la ciudad de miami en una cárcel allá en la ciudad del sol entonces como que la gente está sorprendida anuel que no hizo nada esos días que salió no se presentó en ningún lado tampoco que no podía hacerlo todavía hasta que no pasara el tiempo toda la vida han habido artistas que han ido preso y que han estado en problemas pero no es normal que tenga tres semanas y de las tres semanas vuelva nuevamente vuelvo otra vez es que se filtraron unas imágenes eso pasa mira se filtraron unas imágenes de él con osuna y eso generó tú sabes que no podía realmente postear fotos de él en libertad y demás porque todavía estaba esperando que llegara el mes estaba suelto escondido el programa en el cual él está se llama media casa y es como el medio tiempo aquí en santo domingo el que marta fue beneficiado más o menos algo así similar ok bueno ya para culminar nos vamos internacional que mis amigos le gusta hablar mucho de los urbanos aquí pero bueno quiero hablar de shaquira y piqué señores esta semana fueron noticia porque shaquira no sale de una y lo que sí me preocupa es que ya no hay respeto por nadie los los ladrones el robo está a todos los niveles shaquira muy campante en su gira que la pudo retomar y el futbolista piqué bueno concentrado a veces diría bueno pero será que quisieran algunos fanáticos que también son ladrones de concentrar al futbolista bueno no se sabe lo que sí se sabe que ahí debe haber algún informante porque bueno porque entraron con los dos niños de shaquira en la casa entraron con los padres paternos de los hijos de shaquira y nadie no se supo no sea nadie no cuenta las cámaras que la gente más los de aquí que son figuras públicas para extrapolar el caso local avisa todo cuando va sin necesidad aquí hay gente figuras públicas sí porque voy para la playa voy para el fin de semana voy para acá hay señores usted la estrategia de que lo digan después que llegue ya quiere millonario tienen que tener seguridad en su casa bueno pero también es una falta de reputación ya sería una mala para la compañía de seguridad porque es que vive un país muy seguro claro barcelona imagínate pero lo que quiero decir es eso porque aquí hay muchas productores de televisión que se la pasan todo el tiempo porque el sábado me voy para tal lugar señores van a ser un ladrón déjame hacer mi domingo siente comentado hay forma de que la gente haga su vida sin publicarlo en instagram yo le voy a decir una cosa y este es un mensaje que usted me dice si está de acuerdo yo sólo quiero decir a la gente el instagram la vida en instagram no existe eso es una gran mentira una palacia es una gran mentira a veces usted ayuda a alguien hace alguna buena obra o una buena acción y se reserva el compartirlo en instagram y usted es un mal agente o tal o cual pero hay veces hay personas que publican en instagram cosas que no hacen tan bellos en el corazón grande tú sabes que no me gusta venir y acabar con tanta bondad porque somos realmente los picantes y tú estás como muy suave en el día de hoy y es el bulto el bulto que están haciendo los urbanos aquí en república dominicana económicamente hemos visto las imágenes con el mayor clásico con mucha cantidad de dinero que si pina y el lápiz están ahora que quién va a donar 100 mil dólares y demás yo quiero que dicha que va a hablar al respecto un poquito que tomen en cuenta los urbanos locales ejemplos internacionales ya que copian tanto un ejemplo es un tema que en el día de hoy en el tercer lugar el tema de drake god's plan que plan de dios chequen eso en el vídeo pueden buscarlo en las redes sociales en youtube ese vídeo de drake es uno de los raperos más importantes a nivel mundial muestra cómo invierten más casi un millón de dólares en donaciones pagando universidades de jóvenes construcción de canchas a familias casas y demás ese es el bulto que deben hacer los urbanos locales no discutir que si el anillo vale 100.000 que si voy a dar esto que si el anillo no vale 100 mil el anillo según subió el mismo pinas récords en sus redes sociales vale 5.000 dólares si al lápiz le vendieron este anillo en 100.000 dólares entonces lo que no entiendo es por qué exhibir y los de las serias personales el de shakira el de que le robaron costaba 33 millones de millones cuál es la necesidad sobre todo de los urbanos más que nada de estar exhibiendo en redes sociales lo que es el dinero que consiguen no sé de verdad me a veces me pregunto y me lo quiero explicar pero nadie me lo puede decir ahora bien pinas récords le hizo una solicitud al lápiz y es de donar 100 mil dólares por individual es decir 200 mil dólares para una escuela de música en república dominicana creo que es la mejor propuesta que he escuchado y hay que aplaudir la lápiz en el día de ayer acabé de aceptar y dijo que la duplica a 200 200 mil dólares pero realmente que hagan algo tanto exhibicionismo bueno muchachos se nos acabó el tiempo gracias por venir otra vez los picantes están pegadísimos señores todo el mundo se ve caer en la lengua de los picantes los picantes los picantes los picantes los picantes